Bien, Leo, me agarraron leyendo la página DAP, donde hablan de las nuevas sanciones y donde tienen una gran fotografía del señor Ruperti y tiene toda la historia de cómo ha ayudado al gobierno, pero cómo está siendo sancionado y cómo los barquitos de la gasolina no pueden llegarle a Venezuela. El imperio es malo, malísimo. Esto pica y se extiende. Bueno, ¿qué más tenemos en el espacio informativo, en las noticias que rompen el celofán? Nos lo va a decir María Gabriela Rondón, popularmente conocida como MAGA. ¡Ruédalo! Gracias Citizen, feliz día para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer las noticias que rompen el celofán en las diferentes páginas web y como cada día vamos a revisar las noticias en nuestra página www.ebtvmiami.com donde además usted también va a poder disfrutar de nuestra programación totalmente en vivo. Nuestra página trae hoy, inicia la audiencia del juicio por el exequivo. También científicos identificaron en China otro virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia. En otra nota de nuestra página web, la Casa Blanca, no hay consenso sobre recompensas rusas para abatir a soldados de Estados Unidos. Y en otra nota de EBTV Miami, el Fondo Monetario Internacional advierte sobre serias consecuencias de la pandemia. Estas son las noticias que tiene hoy nuestra página web EBTV Miami. Todos vamos a revisar lo que trae La Patilla y trae precisamente lo que habló usted en el editorial Ciudadano murió el animador venezolano Guillermo Fantástico González. Y todos le rendimos un homenaje a través de las redes sociales y la página de La Patilla trae la información. Si recuerdas la frase Rolo de Vivo seguramente se te vendrá a la mente el reconocido animador venezolano Guillermo Fantástico González que murió este martes 30 de junio en Madrid, España. Guillermo Fantástico González de 75 años de edad fue un animador español que emigró con sus padres a Venezuela cuando tenía 5 años de edad. Fue ampliamente reconocido por sus programas Cuánto Vale el Show, Viva la Juventud, Fantástico, el Show de Fantástico, Juventud Fantástica y La Gran Boloña. Entre sus frases emblemáticas se encuentran Rolo de Vivo, Caramelito Tropical, Total, Total y Una Boloña. Desde EBTV y también desde el programa El Citizen extendemos las condolencias a todos sus familiares y amigos. Pero vamos a revisar de inmediato lo que tiene Infobae y trae una nota referente a Xi Jinping quien firmó la ley de seguridad para Hong Kong y el régimen chino celebró es una espada sobre la cabeza de los malhechores. El texto prevé penas de hasta cadena perpetua para actos de subversión y la Unión Europea podría tomar represalias y Estados Unidos ya revocó el estatus comercial especial para la ex colonia británica. Esta es la información que trae el día de hoy el portal de Infobae pero vamos a revisar ahora lo que tiene la voz de América y trae entre sus principales titulares. Pompeo dice que América Latina no tiene mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental. Estados Unidos reafirmó este lunes su compromiso de trabajar por la estabilidad económica regional y señaló a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela como casos aislados de regímenes autoritarios que está trabajando para cambiar. Lea un poco más esta nota de la voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo señaló este lunes que la administración del presidente Donald Trump trabaja con el compromiso de mantener la estabilidad económica en todo el hemisferio, aunque remarcó que primero hay que lograr una región de libertad especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Dijo textualmente, hoy únicamente la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y estamos trabajando para cambiar estos casos aislados. Comentó el alto funcionario estadounidense durante una intervención telemática en la Washington Conference on the Americas. Es la información que trae hoy el portal Infobae. De inmediato nos vamos para España para revisar las informaciones, esta vez de la mano del diario ABC que trae entre sus principales titulares. Expectación máxima en sanidad por lo que pasará en los próximos días con el aumento de casos sintomáticos. La cifra de ayer facilitada por Fernando Simón de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días era de 331. Se concentran en Aragón con 39 y en Cataluña con 122, donde hay dos brotes. Leo un poco más esta nota del ABC. El Ministerio de Sanidad está siguiendo de cerca el aumento de casos diagnosticados en los últimos siete días. Las cifras de ayer facilitadas por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, era de 331 y se concentran, como ya lo hemos dicho, en Aragón con 39 y en Cataluña con 122, donde hay dos brotes. Es un alto dato, reconoció el experto. De hecho, el pasado día 27 se alcanzó la barrera de los 300 casos de coronavirus, llegando a 315, tan solo en ocho días antes estaba en el escalón de los 100, es decir, 192. Es la información que tiene hoy el diario El ABC, pero de inmediato vamos a revisar lo que tiene CNN en español, que trae lo que está sucediendo con el coronavirus en el mundo y entre los datos que podemos leer hoy, se cumplen seis meses desde el primer reporte sobre brote desconocido en China. Se han reportado más de 10.3 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, incluidas al menos 505 mil muertes. La pandemia está lejos de terminar y en realidad se está acelerando. Esto lo dijo el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus. También la Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la próxima semana para comprender mejor cómo comenzó el virus. Esto también lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Y más de una docena de estados de Estados Unidos han puesto en pausa los planes de reapertura, ya que más de la mitad informan aumento en los casos. Y precisamente para hablar de Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Miami, vamos a citar ahora la información que tiene Miami Mundo, la página de Miami Mundo, y dice que es obligatorio el uso de mascarillas en Miami Beach. Leo un poco más esta nota. Es obligatorio el uso de mascarillas en Miami Beach y se ha unido el lunes a un grupo de ciudades en el condado de Miami-Dade que obligan a las personas a usar máscaras faciales cuando están en público debido a la necesidad de contribuir a aminorar la transmisión del coronavirus. Los funcionarios de la ciudad dijeron que a partir del martes 30 de junio, las personas en espacios públicos, tanto en interiores como en exteriores, deberán usar cubiertas para la cara. Nuestra regla es simple, debes usar una máscara en nuestra ciudad, esto lo dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Helbert, en un comunicado. En la calle, esperando afuera en un restaurante, en el lobby de su condominio o en el parque, úselo. No es una declaración política, solo se está tratando de hacer su parte para mantener saludable a sus seres queridos y vecinos. Y por último, vamos a revisar Ciudadana, tanto para usted como para la audiencia, lo que tiene hoy el portal del New York Times en español y trae un trabajo especial también sobre el coronavirus. Dice, así fue que el mundo se le escapó la propagación silenciosa del COVID-19. Voy a leer el lead de esta nota. La transmisión asintomática hace que el coronavirus sea mucho más difícil de combatir, pero los funcionarios de salud desestimaron el riesgo durante meses, impulsando afirmaciones engañosas y contradictorias frente a la evidencia en aumento. Trae este artículo del New York Times una serie de testimonios de la primera vez que se propagó el virus en diferentes ciudades del mundo. Y como usted ha visto hoy, Ciudadano, nuevamente el coronavirus y la preocupación mundial por este virus es noticia. Y con esta información yo le voy a retornar el pase. Bien, nos toca hacer una pausa y seguimos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!